Sin tu fuego se ha apagado mi vida desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto mal Y en la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará Dame el fuego, dame, dame el fuego, dame, dame el fuego Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va Soy caminito y veo un amor profundo que con ti murió embocada Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto mal Y en la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará Dame el fuego, dame el fuego, dame el fuego de tu amor ¡Ay, dame el fuego! ¡Dame 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 el fuego de tu amor! ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! Muchísimas gracias Suerte, cuídense ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!